A ver el equipo Vamos, eh Acá está No, pero yo jugué Ya, no se jodió Ahí está Este es el certificado La tribuna, la hinchada, la barra brava Y aquí está la otra Bien, perdón Con Daniel Con Daniel 100% de asistencia Daniel y Daniel y mi señora 100% de asistencia Adiós 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 ¡Suscríbete! No, a mí no me enfoque, cuando viene... ¡Coma, muchachos! ¡Coma, coma, muchachos! ¡Coma! ¡Coma, muchachos! ¡Coma! 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 ¿Cómo están? ¡Coma! 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 Gracias.